La guerra entre Ucrania y Rusia no termina, por ello con motivo de buscar soluciones a esta guerra. Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, acudirá a la cumbre de la OTAN que tendrá lugar los próximos 29 y 30 de junio. Esta se celebrará aquí en Madrid y aunque Zelensky no podrá acudir de manera presencial, sí que hablará de manera telemática. Lo hará el primer día en esa sesión inaugural al que también asistirán los socios de la OTAN, es decir, los 30 líderes. Se pretende con esta intervención de Zelensky buscar una solución para paliar la guerra de Ucrania.